Música Cada año, esta tradición considerada de verdadera espiritualidad se vive en el municipio de Xuxiapa. A la celebración religiosa, el pueblo le adorna con la tradición. Se comienza casi desde el día de ayer, miércoles, ya se empiezan a poner las acciones en las pastorales, empezamos a ver las flores, los enrames y todo eso, desde ayer, todo. Ayer fue la velación aquí en la iglesia. Es una tradición verdaderamente que a mí me llena de alegría porque cada día le vamos dando un sentido religioso. Música Quienes participan representan a un gigante, a tigres, venados y bailan la danza del calalá, un baile de origen prehispánico que se usaba para espantar al mal y pedir una buena cosecha. La interpretan en las festividades de Corpus Christi. Este año lo celebraron el jueves 26 de mayo. La caracterización representa al pueblo, el campo, la naturaleza y la misma religión. Pues es algo muy especial para nosotros porque el día del Señor nos deja su cuerpo, su sangre para estar entre nosotros. Estamos muy privilegiados con esta danza porque es muy bonita y alabando al Señor. Todo el día, desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche, el sonido del tambor y pito se escucha en el interior de la iglesia de San Esteban Mártir. El pueblo de Dios era derrotado por el gigante Goliar. Iban a ser esclavos toda la vida, iban a ser esclavos. El pueblo de Dios iba a quedar esclavizados con los filisteos. Pero como David fue el vencedor, entonces ya no pudo hacer nada el enemigo contrario. Ahí es donde queda la tradición. De ahí nace esta tradición. Pero verdaderamente está Dios con nosotros. A decir de don Esteban, esta tradición une a las familias católicas del municipio de Suchiapa, donde han conservado la antigua danza desde hace años. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.